9 con 14 minutos Vamos a empezar chicos Bienvenidos, ¿cómo estamos? Buenas noches, este es el señor Paul por allá Paul, caballero, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va compadre? ¿Estás ahí? ¿Te vemos? Pon tu cámara compadre para que te vean las chicas, aquí están ellas, mira Ah, se peló la cabeza el compadre, ¿cómo estás? Ya era hora compadre, ya está toda la cuarentena con tu, ¿qué? ¿Sí? Te cortas el cabello, ¿no? Te has toda la cuarentena con el mismo corte, güey, ya está ahora Se escucha cortado, profe ¿Se escucha cortado? Sí, pero no sé si es mi internet, es que estaba fallando Pues mira, la verdad, yo todavía ayer, hoy en la mañana, apague el internet Deja de ver la velocidad ¿Lo puedes ver aquí? ¿Puedes ver mi monitor? Ahí estamos Déjame quitar todo esto Lo estorba, 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 estorba 35 megabits de subida De bajada, perdón Es el mío Es suficiente para la transmisión En teoría, no debe ser mi velocidad No creo que sea ese el pedo Pero bueno, no pasa nada, vamos a empezar con la secuencialidad Hacemos un calentamiento Y vamos a pasar a Vamos a calentar mi hermano Sígueme, sígueme Ahí estamos ¿Listo? Chicas, calentamiento Vamos a intentar hacer esto, el torso Adelante y adelante Mano opuesta, lo mismo de siempre Mano derecha, hombro izquierdo Mano izquierdo, hombro derecho Empujo hacia la izquierda Y empujo hacia la derecha Empujo a la izquierda y a la derecha ¿Sí? La mano opuesta, relaja los bracitos Y entonces la mano sale de ahí Pa, un, tres Vamos a hacerlo con la velocidad Y, un, dos, tres, cinco, seis Eso allá, un, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco, seis Excelente Ahora mira, un, tres, cinco, siete Voy a cambiar el peso de una pierna a la otra Cinco, siete Entonces voy a hacer, un, dos, tres Esta es una forma de hacerlo El estilo Franklin Díaz Lo hace en un péndulo de arriba hacia abajo ¿Sí? Pues mi básico se vería algo así, mira Un, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco, seis, siete Como un pequeño péndulo que va de lado a lado ¿Ah? Y Pa, da, da Ya se va a acabar la canción, pero voy a explicar algo Mira Pa, da, da Pa, da Ahí te va, viene ya Uy, bien hecho chicas Qué rápido, ¿no? Ja Esta es una forma de hacerlo Como va a decir Franklin Díaz Es solo un péndulo disociando la pelvis Puedo mover Lo que él hace es de lado a lado Eso es muy natural Lo que yo hago le agrego un poquito más de detalle Lo que hago es que genero un péndulo Y hago un 8 8 8 Un 8 de izquierda a derecha ¿Sí? Entonces cuando hago mi paso básico No solo se ve así Sino que se ve así Ajá Entonces agregó el 8 durante mi paso básico Y eso le da el feeling Cuando hacemos un crossbow delete, por ejemplo, en pareja Yo estoy hablando para las chicas, pero tú también hazlo Con hago el cross, por ejemplo, en lugar de que se vea Uno, dos, tres, cinco, seis Se ve el uno, dos, tres Y el cinco, seis, siete Entonces es ese momento en donde llevo la cadera para que se vea el flow ¿Vale? Entonces lo practicamos ahora hacer nuestro paso ¿Vas? Como que se detuvo ese momento Hola, hola, ahí estamos Entonces Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis y siete Y uno, dos, tres Y cinco, seis y siete Solo para aclarar lo que sucede con el brazo El hombro es el precursor del movimiento El hombro está empujando mi codo hacia abajo y hacia afuera Cuando el codo se va, sigue el antebrazo Y cuando termina el antebrazo, relajo la muñeca Y ahí, ahora viene el hombro de regreso El hombro jala el codo, el codo jala el antebrazo Y el antebrazo a la muñeca Entonces, del centro empujo hacia afuera Y entonces jalo desde el hombro mi bracito de regreso Para que no se vea esto ¿Sí? Se ve esto Entonces mi codo hay un momento donde se voltea Porque regresa desde el hombro Hasta la posición final en el esternón Del esternón hacia afuera y recojo ¿Sí? Entonces uno entra uno sale 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 Pero todo viene desde aquí ¿Sí? Ese es el punto Pasa vez que vemos a alguien que está empezando a bailar Y empieza, básico Dos, tres Y entonces empieza, seis, siete Un, dos, tres Ajá, pero no hay una razón La razón es el torso ¿Va? Bien, tomando eso como nota Lo pueden practicar en casa Simplemente es hombro con mano Hombro con bragano Hombro con bragano Hombro con bragano Y empiezo a agregar movimiento lateral Movimiento lateral Movimiento lateral Y teniendo eso Aguas allá Exacto Es el codo que se estira Y el codo que regresa El codo que se estira Y el codo que regresa ¿Qué hiciste ahí? Te pasmaste ahí Un segundito de allá ¿No? Ajá, como que te viste un cortocircuito así ¿Qué pedo? Piensa en esto Esto nada más es estirarlo hacia abajo Estirarlo hacia abajo Y lo regreso No tienes que estirarlo todo Por ejemplo, Anita Santos Anita Santos Anita Santos la ves y lo hace Sa, 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 sa Anita Santos lo hace así ¿No? Hasta arriba y todo grandísimo No necesariamente Puede hacer solo los hombros Y dejar las manos quietecitas Karel Flores lo hace así Karel Flores baila aquí Y solo se mueven los hombros ¿Si? Anita Santos Ta, 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 ta Grandísimo Depende del gusto de cada quien Pero el movimiento de los hombros Es el mismo ¿Va? Vamos a la secuencia de hoy Un poquito de Fadifusión Si lo conoces mi querido Paul Fadifusión Vamos a hacer un poquito de pasitos de ella ¿Te ves mamado? Bien, vamos a hacer un paso básico Hacemos Uno Dos Tres Cinco Y seis Y voy a abrir un poquito en siete Hacia el costado ¿Si? Vamos a intentar agregar un poquito de movimiento Un poquito de nivel Haciendo mis cinco Un poquito hacia abajo Voy a hacer y Un poquito hacia abajo Exacto Como que ves ¡Ay! Cinco pesos Vale Paso básico Uno Dos Tres Cinco pesos ahí Y... Exacto Voy a puntear La rodilla está adentro Elevo y giro la cadera abriendo Llevo en dos Y voy a pisar ahí Resacando la derecha Exacto Entonces mi movimiento fue abajo en siete Voy a puntear en uno Punteo abriendo la cadera Y llevando la rodilla hacia arriba Por supuesto siempre pointé Tratá Y de ahí voy a hacer punteo Abro Y ahora pongo mi peso sobre esa pierna Exacto Una vez más Paso básico y nos vamos Uno Dos Tres Y cinco Seis Siete Y un Dos Tres Exacto Cinco Seis Siete Exacto ¿Cómo sucede eso? Voy a hacer el cinco, voy a hacer el seis Y mi cuerpo lo estoy llevando hacia el lado opuesto ¿Para qué? Para que cuando cambio el peso sea mi cuerpo el que guíe el movimiento Exacto Ahora es como Es secuencial Es decir, no voy a hacer esto Se ve diferente hacer esto Hacer esto Pongo el peso Y llevo Ajá Wum Entonces como que se mueve primero la parte de abajo Y luego la parte de arriba Exacto Vamos a intentar hacerlo otra vez Desde el paso Chicas lo pueden hacer un poquito más como Más abierto los bracitos Para que se vea más femenino En el caso de los chicos más Esa es la diferencia Manitas chicas Chicos manitas Vamos al básico Uno Dos Y me voy Cinco Seis Siete Y un Dos Y tres Cinco Seis Siete Y voy a hacer exactamente lo mismo Un Dos ¿No? Lo mismo Un Dos Y voy a quedar Ah, no, espérate aquí cambia Perdón, perdón, ya me hice bolas El primero es ta, ta, ta Y este es el que voy a repetir Ta, ta Y abro A ver si estaba yo cagándola Entonces, punteo, punteo, pongo el peso Punteo, punteo, pongo el peso Es de ida y de vuelta Derecha, izquierda Vamos de nuevo Desde el paso básico Siete y Uno Dos Tres Abajo Seis Y Pa, pa Pa, pa Trada Pum, pum Pa Pum, pum Pa Y voy a terminar esto haciendo un yabadabadu O sea, es un paso sincopado Cinco y seis y siete Punteo en el ocho y salgo al básico Uno, dos, tres Es la primera parte del día de hoy ¿Sale? Vamos a entrar otra vez Uno, dos Y me voy Cinco, seis Ah Y un, dos, tres Cinco, seis, siete Y un La cagué yo, perdón Eso no lo hagan, eso lo hago yo nada más Básico Uno, dos, otra vez Nos vamos Seis, siete Y un Dos, tres Cinco Seis Y repito ese Punteo, punteo Y tres Cinco y seis Y siete Ocho Un, dos, tres Ahora Seis Y Punta, arriba Y cambio Punta, punta Cambio el peso Punta, punta Cambio el peso Cinco y seis Y siete Ocho Un, dos, tres Vamos a hacerlo una vez más ¿Listos? Uno Ya lo tienes, Paul Cinco, seis Y Punteo, arriba Cambié Cha, 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 cha Y cambié Cha, 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 cha Y cambié Y sa, 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 sa Y Uno, dos, tres Vamos a hacer esta primera parte Para que lo vamos a practicar ¿Cómo van de calor? ¿Tienen calor? Pues está el ventilador allá ¿Tienes río? Está el ventilador allá Bueno, da allá porque viene como Como con su abrigo Como si hubieran pingüinos Está muy cabrón A ver ¿Qué es esto? Creo que puse esta hace rato Hácelo con esta Despacito Se me confunde porque son similares los movimientos Me acabo de repente No me hagan mucho caso de repente Traten memorizarlo ustedes porque a mí se va el pedo Cinco Seis Básico Recuerda el paso básico Pa Un, dos, tres, cinco, seis, siete ¿Listos? Hay unos cortes ahora Sigue con tu básico Cinco, seis, siete Un, dos, tres, cinco, seis, siete El básico siempre es muy bonito Ahí viene Pam, 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 pam Ta, 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 ta Ta, 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 ta Un, dos, tres, cinco, cinco Venga, básico Vámonos allá Cinco, seis, siete Ha, chu, chu, a, chu, chu, a, cha, 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 cha Y uno Exacto allá Y seguimos siempre con las manitas Cinco, seis, siete ¿Listos? Vámonos Abajo Ja Un Sa Sa Ju Su Wa Ratatatata Y un Perfecto Allá Sigue con el mejor básico del mundo No te detengas No porque acabo la secuencia es como Siempre el mejor básico del mundo Vámonos allá Cinco, seis, siete Un Dos Tres Cinco, seis, siete Uno Tres Cinco, seis, siete Y uno Eso allá Venga ¿Listo Paul? Vámonos A Punta arriba y cambio Punta pa' acá Punta, punta pa' Cha, 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 cha Uno Perfecto Voy a agregar el siguiente paso sobre la marcha Mira, sígueme la corriente Estoy aquí Cruzo Abro Atrás Cruzo Abro Abro Atrás Y quedo El último lo voy a pisar Otra vez Estoy aquí en siete ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ahora Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Un Dos Tres Básico Básico Fácil Ok La velocidad Un Dos Tres Cuatro Cinco seis Un Seis Y Un Un Es un péndulo De frente hacia afuera todo Vámonos Atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, básico, pum, solo un 7 de este último movimiento, 1, 3, 5 y básico, listos, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, pum, chum, 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 ch colito, muevelo, muevelo, básico, allá, preparados, desde el inicio, listos, vámonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 1, y 3, y 5, y 7, 1, las manitas, obviamente los chicos hacemos más puño, chicas, bracitas, manitas abiertas, pam, 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 la muñeca, 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 básico, 1. Gracias chicos, muy bien hecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Cómo vas Dani? ¿Viní? ¿Estás sonriendo? Nunca lo sabré, ya sé. ¿Va ahí? ¿Estás sonriendo? No se veía si está sonriendo. Solo es así. Ok, seguimos entonces. Esto fue la pequeña secuencia de FADifusión. Que por cierto va a estar en Cancún, ¿no? Hace unos meses. No sé cuándo es lo de Cancún, ¿sabes? ¿Cuándo es lo de Cancún? ¿Tú sabes? Dice, miren. Dios nos haga reconfesados. Vamos a hacerlo todo. Otra vez. Paso básico. Uno, dos, tres, nos vamos. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco y seis. Y siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El peso está en la izquierda. Ahí puedo abrir los brazos para agarrar impulso y hacer el primer cruce. Entonces, estoy en siete, ocho. Y hago un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y básico. Un, dos, tres y cinco. Es la primera parte de la secuencia del día de hoy. Y lo vamos a combinar con lo que hicimos en la clase pasada. Pero aquí las señoritas no vinieron. Entonces, lo vamos a repasar un poquito. Paso básico. Uno, dos, de nuevo. Nos vamos. Seis. Y punta arriba. Y cha. Pa, pa, rum. Pa, pa, rum. Ta, 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 ta. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, y tres. Y cinco. Y siete. Y base, uno. Ahora, vamos a hacer un básico solo para hacer un puente entre el primero y el segundo. No tiene que ser básico necesariamente. Si podemos, al final lo vamos a hacer sin el básico. Básico. Uno, dos. Vamos a la vuelta a la izquierda. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Me quedo de lado. Cinco, seis. Voy a puntear siete. Y puntear ocho. Esta primera parte creo que ya te la sabe. La hicimos el otro día en la otra clase. Voy a la izquierda otra vez. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho y un. Exacto. El peso cae de nuevo sobre la izquierda. Es tu rodilla lastimada, ¿no? Entonces, no pasa nada. Puedes hacerlo sin todo eso. Simplemente hago cinco, seis, siete y puedes tocar un, dos, tres. O puedes incluso omitir todo eso y hacer cinco, seis, siete y un, dos. Es lo mismo. Esto solo es un adorno para caer en el básico. Lo voy a hacer de perfil para que lo veas. Siete, ocho. E imagínate que estás brincando la cuerda sobre tu pierna izquierda. Si yo te dijera, brinca la cuerda sobre tu pierna izquierda, ¿cómo lo harías? ¿No? Es esto. Ahora, en lugar de brincarlo hacia arriba, deja caer tu peso ahí. Pum. Imagina que acortas tu pierna un segundo antes de que caiga y asciendas el peso. No se ve así. Se ve así. Entonces, vamos a intentar eso desde la vuelta a la izquierda. Hacemos uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Es un básico. Eso que hago aquí, uno, es el básico. Solo tengo que llevar el derecho atrás en dos y llevar el izquierdo atrás en tres. Y ya está. ¿Y qué sigue ahí? Lado, lado, lado. Esto fue manoteo, manoteo, manoteo. Incluso este se va para arriba. En siete. ¿Por qué? Porque hago un pequeño slide ahí. Hago cinco, seis, siete. Y se va el bracito. Y ahí voy a hacer una vuelta a la derecha. Ah, no. Era el llavada, ¿verdad? Entonces, ahí viene el cambio. Vamos a hacerlo versión simple. Por ahora hacemos una vuelta a la derecha ahí. Y cinco, seis, siete. Para no meternos en muchos problemas. Vamos a hacer toda la segunda parte comenzando desde la vuelta a la izquierda. ¿Listo, Paul? Vamos allá. Mira, uno, dos, tres de perfil. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Al lado y al lado. Y slide. Y vuelta a la derecha. Dos, tres. Y cinco, seis y siete. Por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Y ya después vamos a ir agregando lo demás. El pedo va a ser un hilo todo. Desde el inicio. ¿Dudas? 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 ¿No? Estoy cambiando esto. Ta, 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 ta. Por la vuelta a la derecha. ¿Qué hacemos en la vuelta izquierda del inicio? Hombres, pues normal, ¿no? Chicos, chicas. Brazo derecho puede ir arriba y despeinar en dos, tres, cinco, seis, siete. Esa es la más sencilla. Un, dos, tres, cinco, seis. Y aquí siete, ocho. Y un, dos, tres. Y me dejo las manitas aquí. Pam, pam. Un, dos, tres. Y aquí. Sa, sa, sa. Y luego. Puedes acariciarte de nuevo atrás. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. La otra opción. Manos en la vuelta izquierda, en la del inicio. Y uno. Ahora voy a pasar esta acá y la otra sube. Y cuando esta va para arriba, también me acaricia. Exacto, hombro con hombro. Mano con hombro, mano con hombro. Voy a levantar el codo derecho. Se estira primero el codo, se estira el antebrazo y estira la manita. La mano izquierda va para allá. Claro, mi cuerpo no está ahí, mi cuerpo está ahí. Exacto. Ahí, exacto. Vamos a hacerlo desde el paso básico. ¿Cómo hacemos? Uno, dos, tres. Las manos al cuerpo. Seis, siete. Y un, dos, tres. Y cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Y base. Uno. Lo hacemos todo. Venga. Inicio. Cinco, seis. Y un, dos, tres. Cha, cha, boom. Cha, cha, boom. Rang, gang, gang, gang. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Abro siete. Y un. Y tres. Puedo hacerlo ahí, mira. Y cinco. Y siete. Y base. Uno. Esto solo es el intermedio. Vuelta izquierda. Vámonos. Y un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Y vuelta. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Sí? Esta vuelta. Imagínate que lo estamos haciendo de frente. Solo que mi frente está moviéndose así. Pim. ¿Por qué hice esto? Cinco, seis. Y mi frente es la bocina. Básico. Y ya quedo acá. Ajá. Tam. Exacto. ¿Tuviste duda ahí? ¿En el último? Te voy a decir como qué. ¿Qué pedo? Básico. De acá. Este. Sa. 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 Y ahí la vuelta. Exacto. Y básico. Cinco, seis, siete. Este pasito faltó hace ratito. Solo es el izquierdo para adelante y el derecho para atrás. Es todo. Y ya seguimos con la rutina. ¿Va? ¿Listo, Paul? ¿Listo? ¿Qué listo? Lo hacemos todo desde el inicio, chicos. A ver, ¿qué ponemos de musiquita? Si alguien quiere regalarme un mouse, se agradece. Gracias. Chinga mouse, está fallando mi mouse. Suena así como música de iglesia. ¿Qué pedo? Vámonos. ¿Se escucha bien allá? Vámonos. Básico. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Lo que hago aquí es que cuando pongo el pie izquierdo adelante, lo pongo hacia adentro con la rodilla. Y a la par que presiono, me ayudo a crear el ocho ahí. Lo mismo pasa aquí. Me ayudo a crear el ocho ahí. Entonces mi rodilla entra y gira mientras empujo. Con lo piso, cuando estiro la rodilla, creo el ocho. Creo el ocho. Si lo quieres sientar, adelante. ¿Listos? Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, vámonos. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, siete. Dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, siete. Básico. Vuelta izquierda. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis. Y básico. Viene allá. Uno, dos, vámonos. Abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, vuelta izquierda. Vamos allá. Un, tres, cinco, seis, siete, ocho. Un, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Perfecto. Vámonos. Dos, y, pum, pa, 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 cha, 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 cha. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, y tres, y cinco, y siete. Básico. Un, cinco, seis, siete, ocho. Un, tres, cinco, seis, siete. Un, tres, cinco. La vuelta a la derecha ya. ¿Lista? Un, no olvides el paso básico. Lo mejor. Vámonos. Y, pum, pa, sa, sa, a, sa, sa, a, cha, 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 cha. Un, pum, pum, pa, pa, pa. Un, tres, cinco, siete. Uno. Un, tres, cinco, seis, siete. Un, tres, cinco, seis, siete. Y aquí puedo hacer el otro. Pa, y básico. Solo para que quede claro allá. Solo les quería definir esa parte. Ahorita voy a explicar la otra. Vámonos. Un, sa, hu, pum, pa, cha, 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 cha. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dale, Paul. Un. Un. Cinco, seis, siete, ocho. Un, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Voy a hacer lo que sigue, mira. Yabadabadu. Y básico. Solo ese movimiento ahí. El Yabadabadu. Cha, 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 cha. Básico. Una vez más. Ese último, vamos. Cha, 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 cha. Básico. Todo junto desde arriba. Desde el inicio. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un. ¿Preparados? Vámonos. Un. Ca, sa, a, sa, a. Cha, 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 cha. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Un. Pa, pa, pa. Básico. Vuelta. Un, tres, cinco, seis, siete. Y un. Tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Yabadabadu. Cha, 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 cha. Y básico. Pum. Eso allá. Tum. Hacemos el pasito del sol, mira. Ah. 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 Bracitos. Viene allá. Fusión. Viene allá, chicos. Muy bien hecho. Uh. ¿Cómo van a seguir? ¿Cómo vas? Hay algo que de repente se te... Creo que el inicio, ¿no? Cuando digo, se va. Como empieza en cinco, seis, siete. Ahí creo que de repente se te... Se nos puede ir. Es normal. Estamos acostumbrados a que la secuencia comienza siempre en el uno. Uno, dos, tres. Se va. Espero. Y entonces nos vamos. Aquí empieza en cinco, seis, siete. Entonces hay que estar muy abusados. Uno, dos, tres. Se va. Y ahí es. Siete. Un, dos, tres. Porque si no, no va. Siete. Exacto. Cinco, seis. Y de hecho, si te das cuenta, hay un pequeño como preparación. No sé si lo ves ahí, Paul, pero cuando hago el seis, hay una pequeña preparación. Ahí el gatito de Paul. Hola, gatito. Entonces. Es perrita. Es gatito. Bueno, es que no veo, güey. Gatita de Paul. Ahí está ya. Mi amor. Es perrita. Ah, es perrita. No se ve, güey. Parece una bola de pelos. Yo no sé. Ya vi, ya vi. Mi vida. Checha se llama. Sí. Checha. Qué cagado, mi vida. Qué bonito. Es princesa, pero le dicen Checha. Ah. Muy bien. Diminutivo de princesa. Checha. Vino allá. Entonces. Aquí, mira. Un, dos, tres. Se va. Cinco, seis, siete. Ajá. Entonces, en el seis, cuando piso a la izquierda, mi cuerpo se va al revés. Se va para arriba y para atrás, porque ahí es donde bajo. Y entonces voy al otro. Entonces, si pueden, hagan eso. Uno, dos, tres. Se va. Cinco, seis, siete. Y luego, un, dos, tres. ¿Sale? Es importante que este que sube, no lo vayan a abrir ahí. Sube y lo dejo en medio, porque lo que necesito es sacar el derecho ahora. Vamos a sentarlo de esa parte. Solo el comienzo básico. Uno, dos, tres. Ahora, cinco, seis, siete. Y ahora, un, dos, tres. Cinco, seis. Y golpeo. Y otra vez. Uno, dos. Cinco y seis. Y siete. Ocho. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Aquí. Solo es mover tu cuerpo. Puede hacerlo ahí, cruzando los brazos. Cruzando los brazos. Lo que es importante es notar que hay un movimiento como de bounce. Mi cuerpo hace lo siguiente. Muy sutil, pero está ahí. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo. Y es decir, la pierna que tengo de apoyo aquí, cuando apoyo en esta, la izquierda se estira un momento cuando la derecha tiene el peso y la estiro. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Entonces, puedo acentuarlo con la pelvis, haciendo un círculo. Ajá. Eso ya está diciendo ustedes. Puedo hacerlo con mis bracitos aquí. Pam. Pam, pam. Abajo y arriba. Y abajo y arriba. Y abajo y arriba. Y abajo y arriba. ¿Sí? Pues no. Ah, más. Más coreográfico el asunto. Entonces, hasta aquí todo bien. Básico. Y hacemos la segunda parte. Uno, dos, tres. Y nos vamos a la segunda parte. Y. No pasa nada, es normal. Básico. Uno, dos. Y la segunda parte. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Tres, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres. Y sa, sa, sa. La vuelta. Un, dos, tres. Y llego a mi lugar. Voy a continuar y voy a hacerlo de la clase pasada. Ahora sí. Voy a hacer el mismo movimiento que hicimos hace rato de acá. Este. Lo voy a hacer, pero ahora de este lado, con la izquierda. Voy a hacer un, y dos, y tres. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. Siete. Un, y dos, y tres. Ojo, porque con el peso apoyado sobre la pierna izquierda, voy a voltear hacia mi derecha. Justo en donde está. No tengo que hacer nada más que girar mi cuerpo. Es más trabajo de mi cuerpo que de las piernas, porque solo estoy apoyándome y me estoy volteando hacia la pierna derecha. Es importante que mi peso quede en la derecha al final. Allá. ¿Sale? Otra vez. Exacto. Hacemos. Un, y dos, y tres. Cuatro. Y estiro. Cinco. Exacto. Ya viene la pose. Chicas. Manos. Piernas. Flexiono. Estos están tan familiarizados con este movimiento. Exacto. ¿Qué pasa con ese? mi cuerpo se va primero, mi cabeza se queda quieta. Es decir, la cabeza es como un reflejo del movimiento, el torso. No voy así, sino que voy así. Voy hasta abajo y cuando subo es lo mismo. Mi cuerpo se queda y al final subo la cabeza o en el regreso puedo hacerlo, subo la cabeza y es mi cuerpo el que... Entonces, vamos allá. Ahora, tarán, cuerpo entra, bajo la cabeza, subo la cabeza y llego allá y hay una pose. Y regreso a mi lugar. Ándale, eso es 5, 6, 7. Y de aquí, bambo swing. Vamos a hacer el mambo swing. Mambo swing otra vez. Mambo swing, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6. Vamos a hacer básico. 1, 2, 3, la tercera parte, todo lo de ahorita. 1 y 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, básico. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5, 6. Tú, pa, sa, 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 y vámonos. Machín. Eso ya te lo sabes, ¿no? Es como en el de Maritza, ¿no? ¿Tú bailaste el de Maritza? ¿Nadie bailó Maritza? ¿No va? Bien. Vamos a ver desde el inicio. A ver si nos sale todo junto, ya para dejarlo hasta acá. Paso básico. 1, 2, y comenzamos. Recuerda, 5, y... 1, 2, 3, 5, 6, a. 1, 2, a. Cha, 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 cha. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meneo, 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 meneo. Y básico, 2, 3, segunda parte. Y 1, 2, 3, 5, 6, tap, tap. 1, 2, 3, meneo, meneo. Y vuelta, 1, 2, 3, tercera parte. Y cha, 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 cha. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, y 5, 6. Básico, 1, 2, 3, y 5. ¿Ago el final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, y básico. ¿Sale? ¿Cómo hice eso? Crucé la izquierda en uno. Usualmente, ¿qué pasa? Preparamos aquí, uno. Preparamos con la izquierda para girar. ¿Qué fue lo que hicimos ayer? Voy a cruzar uno. Y voy a con la derecha preparar en dos para girar en el 3, 4. 3 sobre la pierna izquierda. Y esta pierna derecha va a llegar a su lugar de nuevo. 5. Vuelvo a poner el peso ahí. Y vuelvo a girar. 6, 7, y básico, 1. Entonces, mi preparación es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora asiento 5. Y vuelvo a girar. 6, 7, y exacto, acá. Exacto, el peso acá. Exacto. La idea es que, como si fuera un compás o una patineta, ¿de cuenta? Estoy apoyando, 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 apoyando. Ajá, exacto. Al final, 7. Termino con el peso ahí. Y básico, 1. Vamos a hacer eso último. Desde la tercera parte, desde el cha-cha-cha-cha-cha. ¿Listo, Paul? Cha-cha-cha-cha-cha. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Mambo swing, otra vez. Mambo swing, directo en. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y básico. 2, 3. Suma importancia, dejar el peso en la pierna derecha al final. Zoom. 7, para salir al básico. Si no, ¿qué pasa ahí, Dani? Si ya des esto, y dejas tu peso en la izquierda, con el que ya salía el básico. Ajá. Hay que colocar 7 y básico. ¿Lista, Dayan? Viní. ¿Cómo vas? ¿Todo? ¿Todo? ¿Cómo está? Vale. Un poquito más rápido. 5, 6. Básico. 1, 2. Y básico. 5, 6, 7. From the top. Let's go. 5, 6. Ah. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5 y 6. Y 7, 8. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Segunda parte. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y vuelta. 1, 2. Tercera parte. Cha, 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 cha. 4, 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Y 1, 3. Y viene. Preparo. Y 1, 2, 3. 5, 6. Básico. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Bien hecho, chicas. Paul, ¿cómo vas? Vamos a siéntalo con la música, compadre. Bien hecho, bien allá. Ahí no se ve ahí. No está mi big. Está mi. ¿Así? Así de grande. Eso va. Venga va. Chócala, chócala. Bien hecho, va. Música. A ver, ¿se ven las chicas ahí? ¿Cómo van, chicas? ¿Ya lo tienen? Vale, venga. Vamos a poner. A ver, vamos a votar aquí, chicas. Tenemos la de Lágrimas Negras. Y la de... Vamos a Bailar Salsa. La de Vamos a Bailar Salsa es esta. Que al menos el deseo sea el mismo. La de Lágrimas Negras es esta. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo. Estamos movida la primera, dices tú. La velocidad se la puedo cambiar, eso no importa. Puede ser más lenta o más rápida, cualquiera de las dos. Pero, ¿cuál les gusta más? Para bailar. Esta es la velocidad real de esta, mira. Ahí está. Música. O sea, ahí te va. Música. 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 Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me doy mi santa, a tener tu estremor. Música. ¿Le puedo bajar la velocidad? Claro, por supuesto. ¿Está bien esa? ¿A esa velocidad? ¿Tú qué opinas? ¿Un poquito más lentita? Yo opino que un poquito más lentita. ¿Un poquito? No mucho. Para que se siga sintiendo intenso. Dani dice que igual un poquito más intenso. Paul, ¿tú qué dices? Paul, decide. ¿Está bien esa? Vamos a ponerle un poquito nada más. Y tantito le voy a bajar la velocidad. Pon tú que le voy a bajar la velocidad, ¿vale? Venga. ¿Lista, Daya? Que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Ay, tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Eh! Básico. ¿Listos? ¡Nos vamos! Viene el otro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vienen las vueltas. Un, dos, tres. ¡Venga, venga! Un, dos, tres. Bien hecho, chicas. Cinco. ¿Listo, Paul? Preparado. ¡Vámonos! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, tres, cinco. Un. Izquierda. Y yo no quiero, no quiero sufrir. Cinco, seis, siete. Y dos, tres, seis, siete. Cinco, seis, siete. Cinco. Un, tres. Pa, pa. Dos, tres. Cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco. Y un. Esa ya. Viene ya. ¿Listas? ¿Ya se casaron? ¡Vámonos! ¡Woohoo! Pa, sa. Un, un. Cha, 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 cha. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un. ¡Tanda! Suave, suave. Dos, tres, cinco, seis, siete. Un, tres, cinco, seis, siete. Un, tres, cinco, seis, siete. Cha, 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 cha. Jun, 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 pa. Jun, 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 jun. Pa, 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 jun. Y un. Exacto. La velocidad no tiene que ver con la energía. ¿Viste? ¿Cómo cambia? Puedo hacerlo ahí, ¿ira? La flauta del maestro Álvaro Vega. Y luego. Estoy haciendo la misma velocidad. No lo mismo hacerlo así, que hacerlo así. Va, y luego Venga, básico ¿Listos? Cinco Seis, listo Paul, te veo Vámonos Un, pa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Cinco, seis, siete, y pum Cinco, seis, siete Cinco, seis, siete Cinco, seis, siete Un, tres Pa, pa Pum, pa, pa Un, cinco Lo va a hacer de frente A ver si no me confundo ¿Preparados? Vámonos Venga, venga, venga Vuelta a la izquierda Ya va la Balú Yo no me quiero empezar Yo no quiero tardes Y yo me voy Contigo me voy, mi santa Aunque me cante Vuelta a la izquierda Ni mandaba hacerlo Quedó bien con la música Venga ya, chicos En la madre Muy bien hecho Viste Solo Nos faltó un remate Porque fue Tan, 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 tan y ahí se acabó, nos faltó el 7, pero estuvo muy bien, ¿cómo se sintieron? ¿Qué significa eso? Dani, ¿cómo te sentiste? Te felicito, está bastante complicadito esto, y para tener realmente no tanto tiempo tomando clases, lo hiciste muy bien, bien hecho, Paul, se te ve toleta el corte de cabello, compadre, culito, culito, hermano, qué bueno que te pudiste integrar hoy, me da gusto, el que Joana de repente tenga tarea y así, no pasa nada, aquí estamos y pues está chévere que te integres, gracias por participar el día de hoy, nos vemos el día lunes para la siguiente clase, un abrazo hermano, cuídate mucho, descansa, voy a subir el video al ratito y te lo mando para que lo tengas de acuerdo, cuídate, bye bye.